El presidente Martín Vizcarra, de nuevo, creo que este importante encuentro presidencial y de gabinetes. Estamos acordando aquí tener una reunión específica de ese tema, cómo vemos el problema de la Amazonía, la próxima semana, y lo haremos en nuestra frontera común, en la selva, para ver y tomar acciones. Que lo hemos visto hoy acá, une también a los dos países en nuestra visión de desarrollo. Gracias.